Hola mis queridos estrellas y estrellitas hermosas, bueno, aquí estoy grabando un videito para ustedes porque adivinen que, ya terminé los pedidos y este es el pedido 30, o sea para el 31 pues, y este ya recibí mi regalo dorado y saben por qué lo hice así súper rápido esto, ahora esta vez lo hice bien rápido porque agarré la tarea de dos regalos dorados, entonces me quedé pobre pobre, pobre, porque junté este, compré el osito, aquí está, el osito cariñosito, vale, lo compré para que me dieran otro regalo dorado y así completé la tarea de dos regalos dorados sin tener que gastar dinero, vale, entonces una de las cosas que les iba a comentar, los camareros, miren, le apretamos al signo de admiración y el camarero te va a decir qué es lo que te da si tú andas buscando qué camarero es el mejor para ti, lo que debes de hacer es ver los candidatos, aquí está el de cardamomo, que normalmente siempre me quedo sin cardamomo, entonces yo creo que aquí me equivoqué al comprar al de tapioca, porque tapioca siempre tengo bastante y pues lo vamos a despedir, le vamos a decir adiós a Benjamin y vamos a contratar el de cardamomo, vale, aquí está, lo vamos a contratar y ya tiene el nivel 1 del café americano, súper bien, el café americano es rápido, o sea, este rápido no tarda mucho, pero la vamos, es una barista, así que, a ver mis candidatos, ya no tengo más candidatos, es una barista, así que lo que tengo que hacer es poner a Ana aquí atendiendo acá y a ella atendiendo la barra sola para que me suba rápido de nivel, ok, a ella la voy a cambiar del guaraná, acuérdense que hay una que es de guaraná, por ahí, bueno, ya mandé a volar el de tapioca, qué cruel soy, es que tapioca siempre tengo bastante, miren cómo me quedé, guaraná también tengo bastante, hubiera corrido al de guaraná, verdad, a la de guaraná, bueno, me quedé aquí pobre y vamos al festival para ver cómo vamos, puse una estrategia, ah, ok, otra cosita, lo de cada cuánto se actualiza esto del, de los pedidos especiales, ojo, miren, si ustedes, por ejemplo, les voy a explicar un truquillo que he visto, que he notado varias veces, yo no sé quién más lo ha notado, quién más le ha pasado, pero a mí me pasa que cuando yo atiendo a todos, a todos, absolutamente a todos los de pedido especial, me salgo y vuelvo a entrar, ellos empiezan a entrar, o sea, me salgo y a la media hora vuelvo a entrar, media hora, o sea, no tardo una hora, tardo como media hora y vuelvo a entrar, ellos están en cero otra vez, cuando no los atiendo a todos, cuando no los atiendo a todos y alguno me quedó ahí pendiente de atender, que digo, ah, luego lo atiendo porque pues no tengo esa especie o no, me tarda de dos, dos horas y media, dos horas y media a tres más o menos, dependiendo, o sea, dos horas y media me tarda en volverse a actualizar todo otra vez para que vuelva a estar en cero en los pedidos blancos o rosas, entonces, chéquense ese dato porque si ustedes tienen bastantes especias y todo y pueden atenderlos al resto que les quede ahí, alguno pendiente, atiéndanlo para que se les actualice más rápido, ¿no? Bueno, vamos al festival y ahorita regresamos con, con Chloe y con Max, bueno, en el festival estamos así, vean, aquí estamos, este es ganar de cualquier manera, no, bueno, aquí estamos, somos poquitos que están trabajando, ok, eh, Viri, pues Viri está esperando las fuertes, como siempre, eh, Hyde está trabajando también, bueno, yo les puse una estrategia a mis hermosos participantes bellísimos aquí presentes, Molly es nueva, entonces yo, eh, los que no tengo en el grupo de WhatsApp, pues aquí les pongo la estrategia, aquí se las pongo, les anoto, ¿no? ¿Qué pasó? Me vi obligada a poner una estrategia de último momento, ¿por qué? Porque vi que pasa lo mismo siempre, de que empiezan a acaparar todas las, las tareas especiales, como la de guaraná, tapioca, los regalos, todo, todo, todo así, y ¿qué pasa? Los demás que no son VIP, como por ejemplo, ella sí es VIP, como dulce, que no es VIP, Estela no es VIP, Hyde sí es VIP, eh, Leti sí, Sara no es VIP, ¿quién más? Oriana no es VIP, Molly creo que sí, Molly no es VIP, entonces, la cuestión es así, varios que no son VIP, a veces hay que darles la oportunidad de estos últimos especiales, he dejado así hasta último momento jugar, para darles la oportunidad a ver si no son tan egoístas sus compañeros y empiezan a dejarles las tareas fuertes, pero vi que no, que no les estaban dejando tareas fuertes a nadie, entonces lo agarraban ellos, y ¿qué pasó? Que algunos me dicen, oye, yo también quiero intentar una tarea fuerte, quiero ver si lo logro, aunque no soy VIP, quiero ver si lo logro, y sí, o sea, adelante, agárranla, ¿no? Pero hay que dejar a nuestros compañeros también hacerlo, a intentarlo, porque muchos no VIP tienen bastantes especies que son especiales y pueden lograr realizar esa tarea. Bueno, dicho esto, también les iba a mencionar, aquí tengo algunas preguntas, aquí me dice Lisette, ¿qué pasa si descubres que tienes un jugador hacker, es mejor eliminarlo y ya, o primero mandar mensaje a soporte? No, miren, a ver, si no quieres hacerle daño a esa persona, no lo reportes a soporte, solo dile a esa persona que por favor se salga del juego o elimínalo directamente de tu pueblo, ¿no? Porque como yo les digo, o sea, todos tienen derechos, o sea, si quieren hackear y quieren malograr, yo les he dicho, hackeen el juego, sí, está bien, hackeenlo, ok, pero no se metan a los pueblos, porque la persona que creó un pueblo, esa persona, ¿cómo le digo? Esa persona pues le costó dinero para crear el pueblo, si hay pueblos hermosos que les gusta hackear y les gusta tener todo así a la rápida y no lo quieren hacer legal, hay pueblos que pueden buscar por medio de Facebook, hay pueblos que solo aceptan hackers, ok, entonces el riesgo que corre un pueblo al tener un hacker es que le borren todo su pueblo, todo lo que tenga y empiece en cero esa persona, le borran absolutamente todo, le eliminan todo y no lo recupera nunca, ok, entonces por favor si vas a hackear, hazlo con cuidado. Hola, quiero saber cómo le haces para tener dobles máquinas y yo duras penas tengo una de cada una, solo tengo dos de T y de las demás solo una. Bueno, muy fácil de M y B, cuando vienen las ofertas del 70% que yo les aviso rapidito, cuando me llega la oferta, rapidito yo les aviso, ya está la oferta del 70%, entonces ahí es cuando debes de comprar tus máquinas dobles que cuestan muy baratas y ahí es cuando yo compro también, yo he comprado, yo ya llevo un año, ya voy a cumplir un año el próximo mes con el juego y un año aquí grabando con ustedes y qué les iba a decir, que eso, que esperen las ofertas del 70% de descuento y ahí yo les voy a avisar la próxima oferta y es cuando deben de comprar sus cafeteras dobles que salen muy baratas, así que los chicos no VIP, junten sus diamantes, no se los gasten todos a lo loco, sino que traten de juntar, siempre tener unos 400 diamantes ahí ahorraditos para cuando vengan esas ofertas puedan comprar sus cafeteras dobles, ¿ok? En mi país no está disponible Rebe Reyes, lo siento, si en muchos países no está disponible la aplicación de Google, que es muy, la de Google que te da dinero, la que les había comentado antes, esa aplicación no está disponible en todos los países, pero la aplicación que les dije de los juegos, probar los juegos, ahorita vamos a ir para que vean que sí está dando resultados diariamente, te da, o sea, es lento el proceso, ¿no? Pero si tenemos paciencia y todo, vamos a llegar a la meta y vamos a poder lograrlo, ¿ok? Jorge, Jorge Brivezca entra para promocionar otro canal, ¿ok? Y le dije, entra a mi canal a promocionar otro canal, entonces yo le dije, ¿por qué no promocionas el mío, no? Entonces me dijo, cuando tú promociones el que yo estoy promocionando, entonces ahí voy a promocionar el tuyo, entonces es como que yo me quedé, ¿qué, qué, what? Bueno, o sea, cada quien, ¿no? Y es muy fácil, o sea, yo aquí puedo eliminar, silenciar a Sofía, por ejemplo, lo silencio, yo silencio a Jorge y listo, él nunca más podrá publicar algo en mi canal, pero no soy así, publiquen lo que quieran, hagan promoción de lo que quieran total para el sol, el sol brilla para todos, ¿ok? Y cuando cae lluvia, para todos cae. Ok, Sofía Guerrero, ¿cómo puedo cambiar la tarea si es muy difícil conseguir un regalo dorado? Solo cancelando, mi amor, solo puedes cancelar o comprar el regalo dorado, o sea, invertir dinero en comprar o terminarla, o comprar el regalo, como ahorita el osito, y te da un regalo dorado, o cancelar con 50 diamantes, o decirle a tu líder, sabes que no voy a poder terminar la tarea y vender la tarea. Por ejemplo, muchos, por ejemplo, Estela, Estela de mi pueblo me vende las tareas, cuando ya no puede, me dice, te la vendo en 50 diamantes y ya, o en 60 diamantes, y yo si veo que la tarea es buena, la agarro y le doy los 60 diamantes, por eso siempre tengo un guardadito en mi, en mi pueblo, de lo de mi premio siempre voy guardando para que cualquier cosa yo pueda agarrar de ahí. Ok, Rose Pardo ha respondido, pero disculpa, si lloras le estás dando gusto y no le hagas, porque si no se burlaran de ti y déjalos que digan lo que quieran, palabras salen, lleva el viento, saludos. Saludos, Rose Pardo, te entendí perfecto, leí re mal, o sea, yo leo muy mal, leo muy mal, la verdad, no sé, no sé, a veces se me traba la lengua horrible, o lengua traba. Ok, Martín, creo has dicho bien mi nombre, perfecto, qué bueno, me da mucho gusto, un saludote, les quiero mandar un saludo a todos, aquí voy a empezar por Marjorie Sousa, Marjorie Sousa, soy VIP, este, Marjorie Sousa, me encanta tu nombre, tengo una niña que conocí hace muchos años, que se llamaba Marjorie, ok, soy VIP, Google Open Rewards, necesitas solo contestar unas encuestas cortas, y muy seguro, exacto, es muy seguro, porque es parte de Google, entonces, yo les recomiendo que sigan con la aplicación, solamente que la aplicación, si tienes que poner, activar la ubicación, para que cada vez que salgas a la calle, la ubicación, ubique dónde estás, para ver si compraste, si hiciste, si saliste, y todo eso, entonces, cuando ya, hay unas tiendas, o, centros comerciales, que están activados con eso, ¿qué pasa? entonces, te mandan siempre encuestas, encuestas, las encuestas son parecidas, pero si tú las contestas, poco a poco, te vas a ir llenando de dinerito, que te va a servir, ok, un saludo, Ale, Ale Paradones, te mando un saludo, Martín Quiroga, un besote, enorme, gracias por tus, por escribir, Rose Pardo, te mando un besote, Sofía Guerrero, mi corazón, un abrazo grande, Jorge, te mando un abrazo, sigue publicando lo que quieras, Rebe Reyes, un besote, de M y B, también te mando un abrazo, un besote grande, ok, Lisette RM, un abrazo fuerte, y para todos los que están en mi pueblo, les mando un besote, enorme, 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 ok, bueno, estamos de vuelta aquí en el pueblo, y como verán, aquí vamos, vamos a mostrarles en qué posición vamos, tenemos un ruso ahí, que está haciendo muchas tareas, y posiblemente siga haciendo demasiadas tareas, así que posiblemente quedemos en segundo lugar, que es lo más probable, la vez pasada quedamos en primer lugar, y pues se repartió un buen parremiazo, vale, bueno mis amores, espero haberles contestado las preguntas que me hicieron, espero haberlos, a veces, voy a hacerlo así ahora, cada vez que me manden una pregunta o algo, se las voy a mandar así por video, porque a veces no me llegan las notificaciones, entonces a veces me tengo que meter a YouTube, y checar mis notificaciones, descargarlas, actualizarlas y todo, entonces, ya chequé por qué, la otra vez fue porque por error mío, cancelé notificaciones, pero esta vez no, tengo activadas mis notificaciones, que me avisen y todo el rollo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un poquito la historia de, ¿dónde están? Aquí de Max, ok, un poquito de Max, para que ya terminemos con Max, y a ver qué nos da, porque ya terminé todos los pedidos, pero vamos a ver, seguimos con los preparativos para el festival, pues claro, ahora toca organizar un auténtico espectáculo, seguro que no han tenido nada parecido, le doy una pista, el espectáculo será en el cielo, un espectáculo con fuegos artificiales, petardos y espectáculo de fuegos, un espectáculo aéreo, no tendremos que acostar y mirar las nubes, ok, vamos al primero, unos fuegos artificiales también estarían muy bien, pero no, tendremos un espectáculo aéreo, con trucos inimaginables, y dibujos en el cielo, vamos a preparar 10 pedidos, para alquilar el avión deportivo, y luego elegiremos con Chloe, el pajarito, que nos valga, pregúntele, luego, que le ha parecido la experiencia de trabajar conmigo, donde está Chloe, aquí está, ah, se han preparado ya los 10 pedidos, y genial, pues eso fuimos con Max, a elegir el dirigible, un dirigible, pero Max habla de un avión, uy, no, para de hablar de subida del avión, decía que es capaz de dibujar figuras en el aire, ok, dibujar figuras en el aire, más rápido, por eso, es cierto o no, sí, pero los dirigibles son enormes, se le ve desde lejos, y atrae miradas, además puede llevar un mensaje publicitario, pero tenían dinero para quitar solo una cosa, exacto, así que tuvimos una pequeña discusión con Max, al cabo de tres horas, el propietario se cansó, y nos propuso ver los aparatos de acción, así que el avión y el dirigible, despegaron al mismo tiempo, si resulta que Max sabe pilotar un avión, y se subió a una diminuta cabina, parecía un príncipe azul, montado en un poni blanco, aunque creo que empecé a respetarlo por eso, y usted se montó en el dirigible, no, era un dirigible, no pilotable, se puede controlar desde la tierra, se reunió una muchedumbre de curiosos, y cuando uno de nosotros empezó a volar a su manera, y que le gustó más a la muchedumbre, al principio la gente regocijaba con los trucos de Max, dijo que iba a ejecutar una barrena en un túnel, y un rizo, son unas maniobras aéreas, Max las hizo, pero de una manera especial, como los dibujó en el cielo, y la barrena en el túnel, y el rizo, entonces yo ejecuté mi truco, pregúnteselo a Max, es mejor que el mismo comparta con usted su experiencia, y Max, se me perdió Max, yo creo que Max está aquí sentadito, donde lo dejé, antes de que vayamos a ver a Max, aquí me encanta, porque en los pedidos, acá sale Max, sale Max así, con su trajecito, me encanta verlo así, o sea, le mando un saludo a todos mis amigos alemanes, y les mando un besote, enorme, y hasta luego, mañana seguimos, mañana subiré otro video, con la historia de Chloe, y cualquier pregunta, y todo que me quieran preguntar, con gusto, les respondo, dejen su comentario, y les estaré respondiendo, un besote.